En el auditorio CAN de la Alcaldía de Popayán se reunieron empresarios e instituciones junto a representantes del Ministerio de Trabajo y Educación con la finalidad de que el gobierno aclare la problemática que están viviendo frente a todos estos procesos de formación informal y de esta manera fomentar oportunidades a los jóvenes en la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Bien, muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes y seguidores de En la Vía Noticias. La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del sistema educativo nacional. Son instituciones reconocidas en Papayán, como algunas pueden conocer, Sacauca, Forensis, System Plus, que son instituciones que ofrecen programas técnicos que llegan solamente hasta el nivel técnico. Entonces, digamos que es la educación postsecundaria. Este tipo de educación está regulada obviamente por el Ministerio de Educación y en Papayán tiene regulada por la Oficina de Inspección y Vigilancia. Pero ahora se abre una nueva brecha, es que no solamente vamos a estar en el Ministerio de Educación, sino que también vamos a estar en el Ministerio de Trabajo, en algo que se llama la formación para el trabajo. Esta es una nueva opción para profesionalizarse. Entonces, no solamente te puedes profesionalizar por medio de la universidad como tal, del saber, sino también te puedes profesionalizar por el lado del hacer. Y el hacer lo tiene la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Este encuentro lo hemos denominado pasado, presente y futuro de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y lo que queremos es dar un contexto y una claridad, no solamente a la educación, a los dueños de institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, sino también a padres de familia, a estudiantes, para que miren cómo esta se convierte en una opción postsecundaria educativa. Bueno, un evento de verdad muy importante, muy interesante para la región, para las instituciones de formación para el trabajo en esta región. Es un evento donde estamos precisamente haciendo reflexión sobre lo que ha sido el pasado, lo que es el presente y lo que viene como futuro para las instituciones de formación para el trabajo, no solo en la región, sino en todo el país. Recordemos que hay toda una nueva normatividad de acuerdo al artículo 194 del Plan Nacional de Desarrollo pasado, que ya fue implementado. Y lo que estamos haciendo es dándole a conocer a la comunidad, a los empresarios, a las instituciones, que tenemos que fomentar esto para que nuestros jóvenes colombianos sepan de estas nuevas oportunidades que hay de profesionalizarse laboralmente en lo que quieren real. Ellos están pidiendo oportunidades. El joven de hoy no quiere ir a sentarse a una universidad cinco años y salir de pronto sin una oportunidad de trabajo. La formación para el trabajo es esa vía. Es una vía de empleabilidad, es una vía de productividad para el país, una vía de desarrollo para las regiones y una vía de competitividad para nuestras empresas. Bueno, doctor, cuéntenos qué es lo que está pasando con este tipo de educación a nivel nacional y la invitación para todos los televidentes. Bueno, lo que está pasando es que simplemente Colombia está entrando al orden internacional. O sea, la formación para el trabajo mal llamada en Colombia se conoce en todo el mundo como formación profesional integral o laboral. Y lo que está sucediendo es que ya, Colombia ya implementó este nuevo paralelo, es un paralelo a la educación superior, donde nuestros jóvenes van a tener oportunidad, como lo decía ahora, de profesionalizarse laboralmente porque aquí se crean unos niveles avanzados de formación. Bueno, lo básico del taller es que por primera vez pues están representantes de los viceministerios del trabajo y de educación, donde están trabajando en algo que es muy importante, que es la educación para el trabajo y el desarrollo humano. A este punto pues ingresan a estudiar los niños o los jóvenes que están desde el grado noveno en adelante, pues desde el noveno, décimo, once y ya también graduados como bachilleres. Ellos tienen la oportunidad de obtener una educación técnica o doble titulación. Salen como bachilleres y se pueden desempeñar como técnicos por competencias en el área que ellos definan. ¿De dónde sacaron los recursos y quiénes fueron los que organizaron? Esos recursos provienen de la administración municipal. Son dineros que recauda por el impuesto que cancelan los diferentes centros de educación y colegios privados del municipio de Popayán, los cancelan directamente en la tesorería municipal y ahí se redistribuyen nuevamente en estos centros de educación. Bueno, muchas gracias por estar cubriendo este evento. Aclaro, no soy doctora y mi institución es la Escuela de Estética Integral Bellemet. Bueno, una de las importancias de este evento para mí como participante tiene que ver en que el mismo Ministerio de Trabajo y Educación nos aclare la problemática que estamos viviendo frente a todos los procesos de educación informal. Para nosotros tener todas las herramientas ante la comunidad, ante el departamento y el mismo país de aclararle a la gente que una educación informal es informativa, no forma, no certifica y por eso no te hace un personal idóneo para crear negocios a partir de esta formación, que es un flagelo muy grande que se nos está dando para las personas que somos legales, que tenemos que pagar impuestos y que tenemos que cumplirle tanto al Ministerio de Educación, de Salud, de Gobierno y toda la problemática que esto nos está representando.